Con su permiso, diputada presidenta Leticia Castro Ortiz, compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de información y público en general. Leticia Moso Hernández, una disculpa, mi estimada amiga, me estaba, me llegó a la memoria mi compañera diputada. Gracias, una disculpa, apreciable diputada. Compañeras diputados, compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación público en general. El suscrito diputado Carlos Cruz López del Grupo Parlamentario de Morena, en uso de las facultades que nos confiere nuestra Constitución local y nuestra ley orgánica, hago uso de esta máxima tribuna del Estado para someter a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso B y el inciso C y se adiciona el inciso D a la fracción tercera del artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y no de Guerrero. El delito cibernético es una de las formas emergentes de la delincuencia transnacional y es uno de los de más rápido crecimiento, ya que el Internet se ha convertido en una parte casi esencial en nuestras vidas cotidianas. Al suministrarnos información y comunicación de todo el mundo, circunstancias que los delincuentes le han sacado mucho provecho. Los incidentes cibernéticos que pueden derivar en delitos son cada vez más complejos y sofisticados, por lo que los delincuentes utilizan todo tipo de medios a su alcance, se aprovechan de las debilidades tecnológicas y del poco conocimiento de sus víctimas, pero que sobre todo la víctima aporta la mayor información para poder ser vulnerable de manera inconsciente. Los criminales también se transforman y adaptan y esto se ha acelerado debido a la velocidad y al anonimato que ofrece el Internet, siendo uno de los más comunes el pitfishing, un método para engañar y hacer que las personas compartan contraseñas, números de tarjetas de créditos o débito y de información confidencial haciéndose pasar por una institución de confianza a través de correos electrónicos o llamadas telefónicas. También se ha convertido en un lugar para los delitos relacionados con los derechos de autor, derechos de propiedad intelectual y también delitos como la pornografía infantil y material de abuso sexual. Un dato relevante es el que delitos como el acoso digital, el acceso informático indebido o acceso ilícito a sistemas informáticos no están regulados en nuestro Estado. En ese orden de ideas y debido al incremento del uso de Internet y los dispositivos móviles es que propongo a este Poder Legislativo reformar la Constitución local para crear un área técnica que se encargue de brindar a la ciudadanía medidas preventivas de ciberseguridad dentro de la Fiscalía del Estado de Guerrero. El objetivo es crear la Fiscalía especializada en delitos cibernéticos que dependa de la Fiscalía General del Estado para brindar una respuesta inmediata al proporcionar las herramientas y servicios tecnológicos para la investigación de este tipo de delitos y se sancione de manera eficaz procurando la ciberseguridad de las y los guerrerenses. Es cuanto, diputada presidenta.